Con la presencia del gobernador Aníbal Gaviria Correa, fue oficialmente inaugurada la plaza de ferias del municipio, una obra que busca fortalecer la vocación agropecuaria de Sonzón. Esta obra que se planificó y comenzó a construir desde las administraciones anteriores, tanto municipal como departamental, será según el gobernador esencial para la región. Yo creo que esta plaza de ferias, que además se une en un conjunto muy importante para toda la industria pecuaria, con el frigorífico, es un desarrollo no solo para Sonzón, sino en general para la región. Aquí tenemos, como usted lo dice, una inversión superior a los 3.500 millones de pesos, que en buena medida ha sido casi por partes iguales de departamento y municipio, y que genera un espacio adecuado para que siga consolidándose y desarrollándose la vocación agropecuaria de Sonzón. Así que desde el gobierno departamental nos satisface enormemente haber puesto el apoyo y reiterar, como lo he dicho, que esta es una obra que como otras, viene de gobiernos anteriores, se continúa nuestro gobierno y ahora se entrega al servicio de la comunidad. Además, el mandatario departamental anunció su apoyo a la construcción de la nueva plaza de mercado. El compromiso de la gobernación es todo en torno a un gran punto central, que es la vocación agropecuaria y agroindustrial de Sonzón. Y ahí vamos a seguir apostándole con fuerza. Y uno de los puntos fundamentales que quiero poner de relieve es la gran apuesta de la administración departamental y del alcalde Edwin, aquí en Sonzón, en torno a la nueva plaza de mercado y al centro de acopio, como otro eje de esa vocación. Eso yo creo que va a ser un componente fundamental que va a contribuir en varios frentes, en el frente de promoción, en el frente de modernización, en el frente de innovación, pero también de comercialización. Y además, se va a convertir, y así queremos que sea, en un nuevo atractor turístico para el municipio de Sonzón. Así que, compromiso total con la nueva plaza de mercado, con el centro de acopio, y en general, con las siguientes fases de todo el complejo y la ciudadela agroindustrial en Sonzón. Asimismo, el gobernador habló sobre el futuro de la Vida del Renacimiento, la cual comunica a los departamentos de Antioquia y Caldas. La Vida del Renacimiento es un propósito fundamental que compartimos con el gobierno de Caldas y que compartimos con el gobierno nacional. Hace una semana corta hablamos del tema directamente, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con el presidente de la República. Y vamos a seguir impulsando esa Vida del Renacimiento, que será tremendamente importante para los dos departamentos. Y eso sin dejar de lado el apoyo trascendental a las vías terciarias, para que se distribuya hacia los territorios el beneficio de la comunicación.